Y tú, en donde el amor no puede llegar, ahí quiero ir y tú. Te va a encantar con todo el corazón, recordando la vida de nuestro querido hermano Maynor, que Dios te tenga la vida de tu amor, a nuestro Señor. Dios te da la vida de nuestros queridos, gracias Señor amado. Dios te da la vida de nuestros queridos, gracias Señor amado. Dios te da la vida de nuestros queridos, gracias Señor amado. Dios te da la vida de nuestros queridos, gracias Señor amado. Dios te da la vida de nuestros queridos, gracias Señor amado. Ay, quiero ir Ay, quiero ir Ay, quiero ir Ay, quiero ir Y no Ay, quiero ir Ay, quiero ir Ay, quiero ir Amor, Señor Para mí la vida es Cristo Y la muerte es una ganancia Gracias, Señor Amos, Padre Te amamos Gracias, Señor Me dicen que hay una bella ciudad Ay, quiero ir Sus calles de oro Su mar de cristal Ay, quiero ir Y tú En donde el amor no puede llegar Ay, quiero ir Y tú Ahí, quiero ir Ahí, quiero ir Ahí, quiero ir Y tú Ahí, quiero ir Ahí, quiero ir Ahí, quiero ir Santo eres Dios Te recordamos Te recordamos Te recordamos Te recordamos Te recordamos Te recordamos Descansa en paz Vive el hermoso eterno de Dios Y te recordamos En la vida Y te recordamos Te recordamos Te recordamos Gracias 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 Hay aplausos, che de Dios, cachalá Seguramente, que escojón Aunque pasen los años Los recuerdos siempre quedan hermanos 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 Sonrían con los que sonríen Y estén tristes con los que estén tristes Vamos a cantar este otro canto Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y no viene a la palabra No viene a la palabra Los recuerdos siempre quedan hermanos Los recuerdos siempre quedan hermanos Los recuerdos siempre quedan hermanos Vamos a cantar en esta noche y esta tarde Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien pase Una vez más hermanos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Todos, todos queremos ir Y todos reunidos en la mesa En unos momentos Es Cristo los más en fin Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y Jesús nos invita al altar Para comer su carne y beber su sangre Pero también para escuchar su palabra Porque solo la fe viene a través de hoy Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Y con los jóvenes también Y con los jóvenes también Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Venceré Venceré Porque él conmigo está Venceré 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 Venceremos en el nombre del Señor Venceré Porque él está conmigo Venceré 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 Venceremos en el nombre del Señor A ver arriba las manos Para que se vaya la pereza Y la palabra de Dios La recibamos con alegría Alabaré Eso Porque él está contigo Alabaré Porque conmigo está Alabaré 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 Alabaremos Señor Venceré 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 Que vive Esta tarde Gracias Señor Por tu palabra Instruyemos Corríquenos ¡Gracias!